José Clemente Orozco, Pintura y Verdad, es el nombre de la magna exposición del muralista mexicano, que inaugura mañana el Instituto Cultural Cabañas en el marco de los festejos por el centenario de la Revolución Mexicana. Investigador y crítico de Orozco, Miguel Cervantes, sitúa al artista de Zapotlán el Grande entre los clásicos modernos. Orozco lo situaría yo con los grandes clásicos mexicanos, con un Alfonso Reyes en la prosa, pienso en José Gorostiza con Muertes sin Fin, uno de los grandes poemas de la poesía mexicana, el canto al dios mineral de Cuesta, Piedra de Sol de Octavio Paz, la prosa de Rulfo poco más tarde, es decir, estamos ante el universo que podríamos llamar clásico. Sobre la pintura como valor esencial en el mundo de Orozco, el experto comenta. No se trata de un discurso político, él abominó el discurso político, abominó los discursos y las ideologías, las criticó, así como criticó instituciones como la iglesia, el Estado, el poder que domina a otros y que vuelve víctima a otros. Eso sí, tiene una gran crítica, pero no es un ideólogo, está en contra de la ideología. La exposición es retrospectiva, son 350 piezas seleccionadas de entre unas 1.600 que abarcan desde los inicios hasta la última etapa de la obra de Orozco, un proyecto en el que participaron todos los niveles de gobierno y todas las personas que tienen que ver con el artista, o como los llama Cervantes, oroquistas y oroquianos. Participaron el Museo Carrillo Gil, el Munal y la UNAM. Incluso el Museo de Arte Moderno de Nueva York prestó algunas piezas para su exhibición, otras, sin embargo, no pudieron ser trasladadas debido a su fragilidad. Sin embargo, a decir del experto, la selección es un panorama completo de lo más representativo y en algunos casos se trata de piezas que no habían sido expuestas. Tenemos que juzgar la obra de Orozco en lo pictórico, por eso insisto, en el dibujo y la pintura hay una poética y es la que le interesa a Orozco, la poética de la pintura. A la par de la exposición José Clemente Orozco, Pintura y Verdad, se publicarán dos tomos que reúnen 60 ensayos, también cronológicos y relacionados con José Clemente Orozco, el primero de ellos de 1913, escrito por José Juan Tablada. En años recientes, la crítica importante que ha dedicado obras significativas a la pintura y a la gráfica de nuestro paisano podría mencionar los nombres de Octavio Paz, Teresa del Conde, Raquel Tibol, Manrique, Fausto Ramírez, la obra La Máquina de Pintar de Nato González Melo. La antología crítica reúne a estos y otros expertos y lleva por nombre La zarza redimida, José Clemente Orozco a contraluz, una edición del Fondo de Cultura Económica y Secretaría de Cultura. Ernesto Lumbrera señaló que es cada 30 años cuando se realiza en México una exposición grande de José Clemente Orozco, es decir, cada generación. Que curiosamente la obra de Orozco, las grandes exposiciones retrospectivas, la de 47 que todavía en vida, Orozco, en colaboración con Justino Fernández y con Carlos Pellicer, organizaron el Palacio de Bellas Artes, más o menos en promedio cada 30 años, es decir, cada generación ha tenido que ver, que vérselas con José Clemente Orozco. Con imágenes de Juan José Berlanga, Angélica Íñiguez, Elementos.